Libre Soy el dolor y la aflicción No me pueden dominar Pues creo en ti Hola hermanos, el Señor les bendiga, buenas tardes Le damos gracias al Señor porque Él es bueno con nosotros, es maravilloso Él nos sostiene, nos levanta, nos anima Y le damos gracias al Señor porque Tenemos su palabra, ¿cierto? Podemos aprender de ella, podemos escucharla Y gracias al Señor porque nos ha dado este medio Que lo podemos utilizar Así que vamos a leer la palabra del Señor Está en Mateo 5.14 Y vamos a leer en el nombre del Señor Dice así Vosotros sois la luz del mundo Dice una ciudad Asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre Vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos Amén Vamos a orar al Señor Padre maravilloso Te damos gracias Porque tú eres bueno y maravilloso Con nosotros, Señor Le pedimos al Espíritu Santo Que hable a nuestra vida Y a nuestro corazón A nuestra alma A nuestro ser Porque necesitamos de ti cada día, Señor Necesitamos de tu palabra Para fortalecernos Para animarnos Para pasar, Señor Las dificultades de nuestra vida Señor, tu palabra es viva Es eficaz Dios amado Y es Y hace vida en nosotros Hace un cambio en nosotros Por eso, Señor Necesitamos Que tú nos enseñes A través de tu Espíritu Santo Que tú nos muestres el camino Nos muestres la verdad Nos muestres, Señor En qué estamos fallando Qué es lo que debemos cambiar Qué es lo que debemos, Señor Aprender a través de ella Te bendecimos esta tarde, Señor amado Te adoramos y te exaltamos Porque sabemos que tú eres bueno y maravilloso Tu palabra dice que Que aunque andemos en valles de sombra y de muerte Aún así tú estás fiel con nosotros, Señor Aunque andemos en pruebas Aunque andemos en dificultades Usted siempre se mantiene fiel con nuestra vida Y por eso, Señor Le amamos, le bendecimos Y le damos toda la honra Toda la gloria, Señor amado Y queremos que a través de su Espíritu Santo Sea usted hablando nuestra vida En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias, Señor Amén, Amén Hermanos Entonces Vamos a entrar un poquito en contexto Lo que acabamos de leer Es parte del sermón del monte Cuando el Señor Jesucristo Da las bienaventuranzas ¿Cierto? Jesús Más atracito Él comienza su ministerio Él empieza, por decirlo de una forma Su fama Él sana a muchas personas Porque lo seguía una gran multitud de personas Y él estaba recorriendo toda Galilea Y ahí le llevaban muchas personas Para sanar Para libertar Y él iba predicando ¿Cierto? El Evangelio El Reino de los Cielos Y entre tanto Él Ahí enseña Las bienaventuranzas Y También enseña Que nosotros somos sal De la tierra Y también enseña Que somos luz De este mundo Entonces Jesús Le habla a la multitud Y también le habla A sus discípulos Porque si nosotros Vamos a los capítulos anteriores Jesús Está Llamando a sus discípulos Entonces En todo este Contexto Jesús le habla A sus discípulos En el sermón del monte ¿Cierto? En el mar de Galilea Y a la gente Que escuchaba Ahí también El mensaje de Jesús Donde está dando Las bienaventuranzas Y el Señor Y el Señor le dice A sus discípulos Le dice Vosotros sois la luz Del mundo Y Y la luz Representa Lo que es de Dios ¿Cierto? La luz Representa Todo lo que es De Dios Lo que es de Cristo Porque él en Juan 8 12 dice Yo soy la luz Del mundo Él se hace llamar Como la luz Del mundo Él vino a alumbrar ¿Cierto? A los que estaban En tinieblas Si nosotros vemos Un poquito más Más acá Dice Tierra de Sabulón Y tierra de Neftalí Camino del mal Al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles El pueblo asentado En tinieblas Vio gran luz Y a los asentados En la región De sombras De muerte Luz Les resplandeció Entonces Cuando nosotros Cierto Estábamos Muertos En delitos Y en pecados Y Y las personas Que escuchaban Cierto Este Este sermón Se abría su mente Se abría su entendimiento Y resplandecía La luz de Cristo En ellos Y las tinieblas Representan Todo lo que Contamina al hombre Cierto Representa El pecado Del hombre Representa Todos los pecados De la humanidad Dice Su palabra Que los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Cierto Más que 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 la luz Que los iluminaba Ellos prefirieron Amar más Las tinieblas Que la luz Y Y estamos Hermanos En una época Donde Estamos Sobre estimulados Por la luz Artificial Por decirlo De alguna forma Si nos Nos Vamos A tiempos Antiguos Si nos ponemos A pensar En nuestros Abuelos Como ellos Se iluminaban Artificialmente Ellos Se iluminaban Cierto Con Una cosita Que se llamaba Como chonchón Que le echaban Un poquito De 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 Encina O parafina Y le ponían Un hilito Lo prendían Y esa era La luz Que se alumbraba En las calles No tenía luz Era Todo menos Accesible Después Si pensamos En nuestros Padres Quizás ellos Tenían Velas Que era Lo más Común Se podían Alumbrar Con velas Y quizás En esos tiempos En algunos Sectores Ya Estaba La luz Artificial Pero si Nos Saltamos Al tiempo De nosotros O de las generaciones De nuestros hijos Ellos están Sobre Estimulados Con la luz Artificial Cierto Ya En todos los lugares Más rurales Que usted se puede imaginar Hay luz En los postes Hay Hay luz Luces Modernas Las luces Las luces De los celulares Las luces De los computadores Usted puede Encender Usted está En cierto lugar Y desde Su celular Puede encender Las luces De su casa Y se ha llegado A un A un A un nivel Tan alto Que estamos Sobre estimulados Con la luz Muchas veces La luz Nos impide Descansar bien Dicen Dicen Que usted No se quede Con el celular Muchas horas Porque eso Le va a impedir Que usted Descansa Adecuadamente Entonces Estamos En una época De De mucha Luz Artificial Mucha luz Artificial Pero ¿Cuál es la luz Que quiere El Señor Que nosotros Mostremos? No es la luz Artificial Cierto No es la luz Que Que todos Podemos Podemos ver Sino Que es la luz De Cristo Él quiere Que nosotros Alumbremos Con la luz De Cristo La luz Como fenómeno Natural Se proyecta En línea Recta Nunca se proyecta Así como Expandida Sino que siempre La luz Se proyecta En línea Recta No sé Si usted Se acuerda O alguna vez Vio una casita De madera Que Que tenía Un hoyito Y por ese Hoyito Pasaba La luz Y siempre En línea Recta Se podía Ver así Reflejada En el piso Y era Una línea Recta Y porque el Señor Aquí Vemos nosotros Que nos Llama como La luz Del mundo Porque Nosotros Ahora También somos Sus discípulos Somos los discípulos De Jesús Somos los discípulos Somos los que Estamos ahora Aquí En la tierra Cierto Llevando El mensaje De Cristo Entonces Se proyecta Como línea Recta Le decía yo Y podemos Ver en esto En la luz Podemos ver La rectitud De Dios Dios es justo Dios es recto Dios cuando nos Habla Nos habla Directo Al corazón Él no No tiene Doble Doble lenguaje Sino que Él Nos habla Directo A nuestra vida Nos enseña Que es lo que Es pecado Que es lo que Está bien Que es lo que Está mal Él se muestra A nuestra vida Como la luz Cierto Con rectitud Con Nos enseña Que Debemos Andar En luz Que debemos Ser rectos Delante De Él Y Y Nosotros No podemos Esconder Esa luz Que Jesús Nos ha Reflejado A nosotros Él nos ha Dejado Esta identidad Dice Vosotros Soy La luz Del mundo Dice Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede Esconder Sobre una ciudad En un monte Imagínese Usted Cómo va a esconder Una ciudad Arriba de un monte No se puede Por eso El Señor Dice Que nosotros No podemos Esconder El legado Que nos ha dejado No podemos Esconder Lo que Jesús Quiere reflejar En nosotros Nosotros Debemos ser Luz Para los Para los Que aún No le Conocen Dice Ni se Enciende Una luz Y se Pone Debajo De un Almud Cierto Sino Sobre Un Candelero Y Usted Me va a decir Pero ¿Qué es Un Almud? Un Almud Es como Una cajita De madera Que se Usa Para pesar Y Y Por eso El Señor Dice No se Puede Poner Debajo De un Almud No puede Usted Poner La caja Arriba De la Luz Porque Eso Le va A tapar Le va A impedir Que se Refleje La luz De Cristo Muchas Veces Cierto Nos Nos Asustamos Un poco Cuando Nos Intimidan Cierto Nos Intimidan Y nos Comienzan A A A Vituperiar O a decir Cosas De Jesús Nos Incomoda Y Muchas Veces Tendemos Apagar La luz De Cristo Pero El Señor Dice No Ustedes No Tienen Que Apagar La luz De Cristo Ustedes No Tienen Que Encerrarla En Esta Caja Sino Que Ponerla Sobre El Candelero Y El Candelero Es Donde Se Sujetan Las Velas O Una vela Y Y Dice Para Que Alumbre A Todos Los Que Están En La Casa O sea Para Que Nosotros Podamos Ser Luz Como Nos Está Mandando El Señor Jesucristo Debemos Tener Nuestro Candelero Listo Debemos Tener Nuestro Candelero Puesto Arriba De La Mesa Para Que Nosotros Podamos Alumbrar A Las Personas Que Nos Rodean Cierto Para Que Nosotros Podamos Mostrar Nuestra Identidad Podamos Mostrar Que Que El Señor Tuvo Misericordia De Nosotros Y Nos Mostró Esta Luz Tan Maravillosa Y Tan Preciosa Jesús Nos Dejó Esta Identidad Como Hijos De Dios Que Debemos Alumbrar Como Como Candelero Y No Tapar La Luz De Cristo No Tapar La Luz Que Él Nos Ha Dejado Cierto En Juan 9 5 Dice Entre Tanto Que Yo Estoy En El Mundo Luz Soy Del Mundo Entre Tanto Que Él Estaba Cierto Aquí Predicando Y Haciendo Los Milagros Que Nosotros Podemos Ver En Su Palabra Él Era La Luz Del Mundo Dijo Pero Yo Los Estoy Preparando A Ustedes Él Estaba Preparando A Sus Disípulos Le Estaba Enseñando Le Estaba Mostrando La Bienaventuranza Le Estaba Mostrando Que Él Podía Sanar Que Él Podía Cambiar Que Él Podía Revertir La Situación Que Él Podía Revertir Toda Circunstancia Y Es Lo Que Nos Enseña A Nosotros El Señor También A Través De Su Palabra A Través De Lo Que Nos Podemos Leer Por Eso El Señor Nos Llama A Nosotros Le Llamaba A Sus Disípulos Y A Nosotros También Vosotros Soy La Luz Del Mundo El Señor Nos Deja Esta Enseñanza Tan Importante Para Nosotros Para Que Nosotros Podamos Tomarle El Valor Para Que Nosotros Podamos Aprender Para Que Nosotros Podamos Entender Cuál Es La Importancia De Ser La Luz Del Mundo Cuán Importante Es Seguir Con Este Evangelio En Este Mundo Que Está Cada Día En Decadencia Cada Día Con Luz Artificial Pero Falto De Luz Espiritual La Gente Puede Tener Mucha Luz Artificial Pero No Tiene La Luz Que Permitió Que Nuestras Vidas Fueran Cambiadas Que Nuestras Vidas Fueran Transformadas Solamente Este Rayo De Luz Que Llegó A Nosotros Pudo Cambiar Nuestra Vida Y Nosotros Somos Los Encargados Cierto De Predicar El Evangelio Ahora Porque Los Disípulos No Están Cierto Jesús Nos Dejó A Través Del Espíritu Santo Esta Tarea De Evangelizar De Predicar De Llevar Las Buenas Nuevas A Los Que Están En Tinieblas A Los Que Están Sumergidos Todavía En Tinieblas Y Nos Dejó Esta Tarea De Sacar A Los Que Estaban En Tinieblas A Esta Luz Admirable Y Maravillosa Y También Hermanos Hay Un Fenómeno Tan Maravilloso Que Es La Luz Y La Luna Y El Señor En su Palabra En Génesis Si nosotros Podemos leer El principio De la Creación Podemos leer Un poquito Y Dice Que La Tierra Estaba Desordenada Cierto Dice Y La Tierra Estaba Desordenada Y Vacía Y Las Tinieblas Estaban Sobre La Faz Del Abismo Y El Espíritu De Dios Se Movía Sobre La Faz De Las Aguas Y Dijo Dios Sea La Luz Y Separó Dios La Luz De Las Tinieblas Y Llamó Dios A La Luz Día Y A Las Tinieblas La Llamó Noche Y Fue Tarde Y Mañana Un Día Y El Señor Cierto Nos Muestra Aquí Que Llamó A Una Cosa Luz Y A Una Cosa Día A Una Cosa Luz Y A Una Cosa Noche Perdón Noche Cierto Luz De Día Y Noche Entonces Como les decía Hay un fenómeno Tan Maravilloso Que Es Que en el día Nos alumbra El sol Cierto Que es una estrella Y en la noche Nos alumbra La luna Pero Este fenómeno Que se produce Que es Que la luna No tiene Su Luz Propia La luna Depende Del sol El sol La refleja Y por eso La luna Alumbra Y Es tan Maravilloso Como Dios Manifestó Esto Esta luz Que nos Podía Alumbrar Cierto De día Al sol Y la luna De noche Y Esto es lo que Nosotros También Debemos Reflejar Esta luz Que nos dejó El señor Cierto Poder Reflejarla A otros Poder Ser Un reflejo Así como El sol Refleja La luna Y la luna Alumbra Cierto De noche Nosotros Podamos Reflejar También A las personas Que nos Rodean Reflejar A las personas Que se Acercan A nosotros Reflejar Al que Está Necesitado Al que Está Desamparado Al que Está Angustiado Que nosotros Podamos Ser Esa estrella Ese sol Que puede Llevar Cierto La palabra Del señor Que puede Llevar El evangelio De cristo Y poder Reflejar Esta luz Tan maravillosa Y tan Importante Por eso El señor Le dio Tanta Importancia A la Predicación A la que Nosotros Fuéramos Esta luz Esta luz Que brilla Y como Nosotros Podemos Reflejar Cierto Como podemos Reflejar Nosotros La luz De cristo Como le Podemos Decir A otros Ven a Esta luz Esta luz Que Que tiene Cosas Maravillosas Para ti Como el sol Refleja La luna Como nosotros Podemos Reflejar A las Personas Mostrando Cierto Las bondades Del señor Mostrando Su amor Mostrando Que él Es todopoderoso Mostrando Que él Puede Sacarte De las Tinieblas A esta Luz Maravillosa Mostrando Que él Vino A amar El mundo Dice Que él Vino A amar El mundo No A condenar El mundo El señor Quiere que todos Vayan al arrepentimiento Y que nadie Se pierda Así dice su palabra Que todos vayan Cierto Al arrepentimiento El señor Quiere que todos Vayan al arrepentimiento Y que nadie Se pierda Y Y como nosotros Podemos Podemos Reflejar Esta luz Cierto Acercándonos Más a Dios Mostrando Como le decía Sus bondades Su amor Su gracia Su misericordia Así nosotros Podemos reflejar La luz De Cristo A otros Tenemos también La capacidad Del reflejo Así como Cierto Como el sol Refleja A la luna Para que ella Pueda iluminar Así nosotros Tenemos esta capacidad Como hijos De Dios Como los que ya Hemos escuchado El evangelio Como los que ya Hemos Escuchado La palabra De Dios El señor Nos dio la capacidad De poder hacerlo De poder Reflejarte De poder reflejar Al otro De poder Mostrarle Cierto Que él está En tinieblas Y que El espíritu De Dios Tiene la capacidad De poder Sacarlo De las tinieblas A esta luz Tan maravillosa Los discípulos Recibieron La luz De Cristo Ellos Recibieron Y mientras Mientras más Nosotros Nos acercamos A él Podemos reflejar Su amor Podemos reflejar Su bondad Podemos reflejar Que él es bueno Es maravilloso Podemos reflejar A este Cristo Salvador A este Cristo Que vino a la tierra A morir por nosotros A morir por nuestros Pecados Eso es lo que Nosotros debemos Reflejar Como hijos de Dios Un Dios de amor Un Dios de De bondad Un Dios de misericordia Lento Para el aire Y grande En misericordia Así es nuestro Dios Así es el Dios Que servimos Así es el Dios Que amamos Así es el Dios Que nos sostiene Así es el Dios Que nos levanta Es un Dios Maravilloso Es un Es un Cristo Vivo Es un Cristo real Es un Cristo Que llena Cada día Nuestro corazón A través del Espíritu Santo Por eso hermanos Es tan importante Que nosotros Podamos entender Que somos La luz del mundo Que nosotros Somos los que pueden Encender la luz Espiritual En este mundo Que está Cada día Como lo decía Perverso En decadencia Nosotros somos Los encargados De alumbrar De levantar El candelero De levantarlo Para que nuestra luz Se pueda ver Y no esconderla No avergonzarnos Porque muchas veces Nos avergonzamos Del Señor Nos avergonzamos Cierto De decir Que somos hijos De Dios O muchas veces Nos exponen A situaciones Muy complicadas Muy difícil Pero aún así No tengamos Temor No tengamos Vergüenza Porque el Señor Va delante De nosotros Él es el que nos defiende Él es el que está Delante de nosotros No tengamos Temor De poder Presentar Esta luz Un día El pastor Robertín Predicó Y dijo Dios No ha extendido No ha extinguido Este mundo Porque está La iglesia Y está la luz De Cristo En medio De todo este mundo Cierto De todo este mundo Lleno de maldad De todo este mundo Lleno de perversidad Está la luz De Cristo Está la iglesia Estamos nosotros Y nosotros somos Los que tenemos La capacidad De poder decir Que Cristo vive Que Cristo viene Que Cristo salva Que Cristo tiene Una oportunidad nueva Para ti Que Cristo te da Nuevas esperanzas Cuando ya no tienes Ninguna Cuando ya no tienes Salida Cuando ya no tienes Nada Cristo viene Y te dice Aquí está la luz Aquí está el candelero Tómalo Aquí está el que te puede Reflejar Así como el sol Refleja la luna Así Tú tienes que reflejar A otro Nosotros por misericordia Hemos recibido Esa luz Por amor Hemos recibido Esa luz Porque por amor Vino Dios mandó A su hijo Jesucristo A morir Por nosotros Por amor Y con nuestra vida Podemos reflejar La luz de Cristo Dice Así Alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos ¿Cómo se glorifica El Padre Que está en los cielos? ¿Cómo se puede glorificar El Padre? Cuando nosotros Mostramos esta luz A los hombres Mostramos esta luz Al mundo Estamos hablando De mundo De personas ¿Cierto? Ahí nosotros Podemos reflejar Podemos hacer Que nuestro Padre Maravilloso Se glorifique En Él estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres ¿Dónde está la vida? Cristo tiene la vida Cristo es la vida Él es la vida De los hombres Él refleja Su luz En nosotros Para que nosotros Podamos reflejar La luz En otros Él es nuestro reflejo Él es nuestro sol Nosotros somos la luna Y nosotros somos también Los que reflejamos A otros Nosotros a través Del Espíritu Santo Somos los encargados De ir a buscar ¿Cierto? De ir a las tinieblas Para traer Los a la luz De Cristo A la luz Admirable Y en Juan 12 46 Dice Yo soy la luz He venido al mundo Para que todo El que cree en mí No permanezca En tinieblas El Señor El Señor está con los brazos Extendidos Está con los brazos Abiertos Esperando Que nosotros Hagamos nuestro trabajo Que nosotros Podamos glorificar A nuestro Dios Que nosotros Podamos Levantar La luz De Cristo Que nosotros Podamos reflejar Ese amor Esa bondad De Él Que nosotros Podamos Ser llenos De la presencia Del Señor Para ir por aquellos Que están sufriendo Para ir por aquellos Que aún No han encontrado El camino No han encontrado La verdad Y no han encontrado La vida Hermanos Reflejemos Este Cristo Maravilloso Reflejemos La luz De Cristo Mostremos Este candelero Maravilloso Que el Señor Ha entregado Para nosotros Levantemos La luz De Cristo Levantemos No tengamos Temor No tengamos Vergüenza Muchas veces Podemos estar En lugares En trabajos O en lugares Donde Donde Estamos rodeados De tinieblas Estamos rodeados De cosas Que a Dios No le agrada Pero nosotros No podemos Involucrarnos Ahí En las tinieblas Porque ya Dios nos sacó De eso Él nos retiró De eso Y si nos ponen En lugar Así Nuevamente Es para que Seamos luz No para que Nosotros Volvamos a las tinieblas Sino que para que Nosotros Seamos la luz De Cristo Para que nosotros Podamos alumbrar Para que nosotros Podamos reflejar Reflectar A otros Ese es Ese es el El llamado Que el Señor Nos ha hecho Ese es el llamado Ese es el don Ese es La cualidad Que el Señor Nos ha dejado El mandato Que el Señor Nos ha dejado Reflejate Refleja Refleja La luz De Cristo Maravilloso Señor Cómo no adorarte Cómo no darte Gracias Si tú eres Bueno con nosotros Es un mensaje Hermanos Tan sencillo Tan sencillo Suena Cierto Eres la luz Del mundo Pero a la vez Tanto que nos cuesta Reflejar Muchas veces La luz De Cristo Que el Señor Nos ayude Que el Señor Nos dé la capacidad Que el Señor Nos dé la sabiduría Nos dé la gracia Nos dé el entendimiento Para poder levantar Este Candelero Y no esconder La luz de Cristo Sino que levantarla Ponerla en la mesa Para que sean Alumbrados Los hombres Para que sea Alumbrado Este mundo Que cada día Va en contra De Cristo Cada día Va en decadencia Cada día Van levantándose Octáculos Para nosotros Para los cristianos Pero nosotros Tenemos un Dios Poderoso Tenemos un Cristo Vivo Tenemos un Cristo Que nos defiende Tenemos un Cristo Que sana Que salva Tenemos a este Maravilloso Señor Redentor De nuestra vida Así que hermanos Le invito a A poder levantar Esta luz A poder ser Este sol Que refleja La luna Y esta lumbra Que nosotros Que nosotros Podamos ser Este reflejo En otros Para que también Otros puedan Alcanzar Esta luz Maravillosa Que puedan Alcanzar Ese rayito De luz Que los va a Alumbrar Y va a Y va a Ser tan Maravilloso Porque sus Vidas Van a Cambiar Sus Vidas Van a Ser Renovadas Por eso Es tan Maravilloso Acercarnos A esta luz Es tan Maravilloso Poder Tener Esta luz De Cristo Esta luz Que nos Nos llena Que nos Sacia Que nos Sacia El alma Que nos Sacia Cierto Así que El Señor Les bendiga Mucho Hermanos Y vamos A orar Padre Maravilloso Te damos Gracias Por este Tiempo En donde Podemos Disfrutar Señor De tu luz De tu luz Admirable De tu luz Maravillosa De esa luz Que Alumbra Nuestra vida Pero usted Nos ha dejado Un mandato Que somos La luz Del mundo Que somos Señor Los encargados De poder Llevar Tu palabra De poder Llevar Tu evangelio Señor Ayúdanos Padre Celestial A poder Entender A poder Perseverar A poder Levantar Nuestro Candelero Y alumbrar Con esta luz Maravillosa Para que Todo aquel Que se acerque A nosotros Pueda Reflejarse Y pueda Verte A ti Señor Pueda Verte A ti En nuestras Vidas Para que Nosotros Podamos Glorificarte Como Padre Maravilloso Señor Si hay Alguien Falto De luz Si hay Alguien Que está Necesitando Esa luz Oramos Por él Para que Tu presencia Tu Espíritu Santo Señor Le toque Y se Se han Abierto Sus Ojos Espirituales Así Como un Día Tu tuviste Misericordia De nosotros Y abriste Nuestra mente Y nuestro Corazón Así Pedimos Amado Dios Que tú Puedas Abrir Los corazones Y las mentes De las personas Que van a escuchar Este mensaje Maravilloso Dios En esta tarde Queremos Recibirte En nuestro Corazón En nuestra Vida Como la Única Luz Que alumbre Nuestro Ser Que alumbre Nuestra Alma Que alumbre Nuestra Mente Dios Amado Y queremos Acercarnos Cada día Más A ti Para ser Llenos De tu presencia Y de tu Espíritu Santo Para ir Siendo Renovados Cambiados Cada día Para poder Reflejarte Mejor Para que los Que nos Ven Te vean A ti Señor En este Mundo De maldad En este Mundo De tinieblas Que nosotros Podamos Reflejar La luz De Cristo Señor Ayúdanos Enséñanos Muéstranos Señor Cómo Poder Reflejarte Mejor Cómo Poder Mostrar Mejor Dios Amado Tu mensaje Tu palabra Dios Dios Del cielo Te bendecimos Esta tarde Te adoramos Y te exaltamos Y te reconocemos Como nuestro único Dios Salvador De nuestra vida Redentor De nuestra vida Perdonador De nuestros Pecados Con tu sangre Preciosa Que nos lava Nos limpia Gracias Gracias Señor Jesús Por este Día Que tú Nos concedes Por amarnos Por bendecirnos Y ayúdanos A reflejar Tu luz Maravillosa A otros En el nombre De Jesús Amén Y amén Gracias Señor Que el Señor Que el Señor Les bendiga Hermanos Y nos veremos Hasta la próxima Oportunidad Muchas bendiciones Que pita ahora El Padre Conmigo Y decir que Su nombre Es grande Amén Tú eres la luz De las tinieblas Eres la respuesta En mi aflicción Tú eres la calma En la tormenta Eres la esperanza En el dolor Y yo no temeré Tu voz Te escucharé Mi espada Siempre Es tu Verdad Tu nombre Vence Las tinieblas Libra A cantigos Y transmitir El hogar Perdido Tu nombre Viene La batalla Victoria En las pruebas Poderoso El nombre Que no falla Tu nombre Es grande Tu nombre Es grande Sé que tu palabra Nunca falla Sé que la esperanza En ti está Y sin importar Las circunstancias Tu promesa Permanecerá Y yo no temeré Tu voz Escucharé Mi espada Siempre Es tu Verdad Tu nombre Vence La tinieblas Libra Al mentivo La misterio Que no falla Tu nombre Tiene La batalla Victoria En las pruebas Poderoso Nombre Que no falla Tu nombre Tu nombre Es grande Tu nombre Es grande Con tu voz La tierra Tiembla Por tu luz Hucha En tiniebla Poderoso Es tu nombre A una voz Tu iglesia Canta A una voz Tu pueblo Calma Poderoso Es tu nombre Con tu voz La tierra Tiembla Por tu luz Hucha En tiniebla Poderoso Es tu nombre A una voz La iglesia Canta A una voz Tu pueblo Calma Poderoso Es tu nombre Tu nombre Es grande Tu nombre Es tu nombre Libra Acantivo Trae Vista Vitor Ya Perdido Tu nombre Tiene La batalla Victoria En las pruebas Poderoso Nombre Que no falla Tu nombre Es grande Tu nombre Es grande Tu nombre Es grande Tu nombre Tu nombre Es grande Tu nombre Tu nombre